bueno familia el día hoy vamos a hablar acerca de las características del celular realme gt 2 pro un celular que realmente se han filtrado diferentes características y hasta su precio y el día hoy vamos a hablar acerca de ellas para saber qué opinamos y también saber tú opinas en los comentarios familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí les doy la bienvenida a este canal analista es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos parceros el realme gt tuvo demasiado éxito por ese motivo les tengo a hablar de las características que se han filtrado de este celular realme gt 2 pro entonces vamos a empezar con la pantalla según filtraciones la pantalla va a ser una pantalla o le w hd plus muy similar a la 2k plus de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 hercios una pantalla que realmente va a ser súper buena además ahora sí vamos a hablar del cerebro móvil o procesador que va a tener este dispositivo que será el en la dragon 888 plus y si ustedes se preguntan cuánto tendrá de ram este dispositivo pues según filtraciones 12 gb y 256 gb de almacenamiento interno con velocidades de ufs 3.1 y ahora vamos a hablar acerca del apartado fotográfico que va a ser muy interesante ya que pues como según renders en diseño como ustedes estarán viendo acá en pantalla pues el diseño va a ser digamos que de una forma digamos que las cámaras sobresalen y se ven realmente a gusto mío se ven muy bien esto va a gusto de cada quien personalmente me encantó este diseño según los rentes no sabemos si vaya a ser así o no pero las cámaras el sensor principal delantero la frontal va a ser de 32 megapíxeles en la parte de atrás dos cámaras cada una de 50 megapíxeles y otra tercera cámara de 8 megapíxeles con zoom óptico y de la batería no podemos hablar porque realmente no se han filtrado la cantidad de miliamperios que tendrá este celular pero personalmente yo creo que va a tener unos 5000 miliamperios y la carga rápida de este celular que ya se ha filtrado entonces será de 125 vatios y si ustedes estarán preguntando bueno diego todas estas características son de gama alta será muy caro este dispositivo pues según filtraciones el precio va a estar alrededor de los 800 dólares espero realmente les haya gustado este vídeo ahora quisiera saber tú opinas acerca de estas características te gusta el diseño que está filtrado o te parece un poco extraño todo lo puedes dejar en los comentarios y con gusto yo te daré corazón y te responderé familia deja tu like te suscribes a este canal y ahora si nos vemos en otra ocasión familias de analistas test chau chau